Apocalipsis capítulo 22 Y de antemano extender nuestros más sinceros saludos y bendiciones a los hermanos que nos están escuchando en distintas partes del mundo decirles que estamos agradecidos que han hecho esta emisora, su emisora casa y que de igual manera esta emisora sea un canal de bendición para todos vosotros y quisiéramos de antemano también extender nuestros saludos a los hermanos que en estos momentos están sintonizando en la república hermana dominicana a que Dios mediante regresé anoche estuve en este país y gloria a Dios ellos mandan muchos saludos un buen tiempo de oración y también a la iglesia los que han estado interfiriendo en favor de mi hermano sé que muchos han estado interfiriendo y Dios se está glorificando alabá es el señor creemos que el señor rechazó reprendió todo espíritu de muerte alabá es el señor él vivirá un apocalipsis capítulo 22 versículo 12 dice la palabra de Dios en el versículo 12 he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra padre padre te damos gracias mi Dios de la gloria por tu palabra fiertamente nos alcanzan los tiempos finales y tu palabra padre altísimo Dios mío nos exhorta a ser sobrios mi Dios conociendo los tiempos y haciendo una evaluación señor a nuestras vidas para padre altísimo la luz de la palabra conocernos dónde estamos y qué estamos haciendo permita padre altísimo que la unción del espíritu santo a través de tu palabra Dios mío pueda rescatar pueda reconfiliar pueda sanar y pueda atraer nuevamente o padre altísimo señor aquellos que se sientan que se han descarriado venir a tu presencia a buscar el refugio que tanto Dios mío necesitan en esta hora reprendo padre altísimo toda dureza de corazón reprendo padre altísimo toda rebeldía reprendo padre altísimo todo engaño de las tinieblas mi Dios o raíz de amargura que haya entrado en cualquier corazón que solamente sea tu paz el que sobrepuje todo entendimiento y reine en la vida de aquellos que han sido redimidos con su sangre gloriosa en el nombre de Jesús amén amados tomen sus respectivas sillas en esta gloriosa tarde Dios es bueno y para siempre es su misericordia verdaderamente tenemos la bendición de escuchar la palabra de Dios todos los días tenemos la bendición señor de gozar el amor del Espíritu Santo en nuestros corazones en nuestras vidas que nos confere mi Dios día tras día la oportunidad de escuchar su palabra la oportunidad de que él vive en nuestras vidas y la oportunidad de seguir exhortándonos y consolándonos señor sobre todo cuando sabemos que sería hacia cerca sin embargo y más que nunca Dios busca a creyentes de acción dije creyentes de acción porque hay muchos tipos de creyentes en la actualidad que no tienen nada de acción son creyentes hermanos que están muertos creyentes sin frutos creyentes sin vida creyentes sin sentimientos pero quisiera hermano a pesar de la multitud de creyentes hermano que no producen frutos y que pudiéramos catalizarnos hermano en distintas ramas pero en particular quiero hablar del creyente hermano que sufre de Alzheimer ahora que es el Alzheimer Alzheimer sencillamente es una enfermedad donde uno se olvida de todo de tal manera que te pueden decir algo ahora mismo y en media hora no te acuerdas que es lo que te dijeron entonces hay creyentes hermano que padecen de Alzheimer no solamente de esta iglesia en muchos lugares que Dios puede hablarle ahora mismo Dios puede darle instrucciones ahora mismo Dios puede llamarle arrepentimiento ahora mismo y dice si señor pero ciertamente después de una hora después de media hora y le pregunta hermano que es lo que Dios te habló y te va a mirar y mirará al cielo y mirará abajo y dirá ¿sabe qué? no me acuerdo, no tengo idea ni me acuerdo ni una sola palabra de lo que me dijo entonces el Alzheimer se ha puesto ese espíritu y Alzheimer hoy día que el pueblo hermano viene día tras día a la congregación y se olvida lo que el señor le dijo y la palabra nos exhorta hermano que nosotros no podemos olvidarnos de lo que el señor nos ha dicho porque su palabra hermano hay que cumplirla hay que ponerla por obra del momento hermano que no pones por obra la palabra de Dios es que desobedefiste al señor y por ende hermano pecaste contra Dios la palabra de Dios en Deuteronomios en el capítulo 6 dice algo muy importante Deuteronomio capítulo 6 versículo 10 y 12 dice como sigue mira lo que dice las sagradas escrituras dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste cuantos hoy día hermano gozan de la paz gozan de la bendición que no los trabajaron sino que más bien Dios te bendijo grandemente hay muchos aquí hermano que eran ladrones eran bandidos eran asesinos hermano nadie los quería no tenía nada pero el señor los salvó los rescató alabades el señor los bendijo le dio una linda familia alabades el señor pero muchas veces nos olvidamos y la escritura sigue diciendo y te dio que casas llenas de todo bien que tú no llenaste fisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies y podemos testificarlo aquí hermano muchos de nuestros países hermano cuan difícil era hermano comer tres veces al día y buena comida hasta saciarse hasta tener olor de estómago muchos de nosotros no lo teníamos hermano pues conozco hermano Latinoamérica conozco África conozco lo que sufren hermano el creyente la iglesia en ese lugar el señor nos bendijo grandemente en este país alguien puede decir el señor a mi me bendijo porque si no lo dice porque eres ingrato al señor el señor nos bendijo estamos hermano en tierra que fluye leche y miel un hermanito de México una vez me dijo cuando llegó aquí hace dos meses que había llegado y me dice pastor es increíble esta nación como que la provincia aquí es milagrosa dice en México nunca soñé hermano comprar un automóvil en dos meses que vengo y ya tengo un automóvil y ya tengo un celular y México no tenía celular piénsalo bien y muchas veces nos olvidamos la misericordia y la bendición del señor y nos quejamos aleluya el señor lo primero que le recordó a su pueblo que cuando sostaca hermano esta condición de la miseria de la tierra de Egipto y os llevare donde haya abundancia y os bendijere jamás se olviden de mi palabra jamás se olviden donde vino la bendición jamás se olviden quien le sanó quien milagrosamente le liberó a la baja es el señor y yo sé hermano que el que me salvó fue mi señor el que me cambió soy mi señor y si estoy firme hoy día predicando todavía es la gracia y la gloria de Dios en mi vida amén dice la escritura el versículo 13 dice a Jehová tu Dios que lo que harás a él solo servirás y por su nombre jurarás y en el capítulo 8 en el versículo 11 mira lo que dice el versículo 11 alábales si puede dice cuídate de no olvidarte ¿quién? de Jehová tu Dios cuídate pero como diría hay creyente hermano este tipo de creyente que tiene Alzheimer si le pregunto a muchos ahora mismo que es lo que hablamos el martes ni idea hay todavía creyentes con alza de la iglesia que cada vez hermano pastor tenemos culto el domingo los domingos hay culto dice por amor de Dios ¿desde cuándo? todos los domingos hay cultos pastor todavía el martes tenemos culto pero por amor de Dios el domingo es el día del Señor ¿cómo hermano vamos a tener culto? todavía no conocen el horario de la iglesia y la pregunta es si alguien lleva tres años en esa iglesia cuatro años ah hermanos hermano y me pregunta pastor ¿y cuál es el día de los días del culto? ese tipo de creyente ¿cómo le llamamos? creyente ¿cómo? Alzheimer dígalo dígalo fuerte vamos a reprender ese espíritu creyente ¿cómo? usted no quiere decir de repente usted diga yo creo que soy uno de ellos que no se me acuerda no me recuerda nada entonces después no se acuerdan de nada ¿pero qué pasa con este tipo de creyente hermano? no se puede contar con ellos para la obra del Señor no les puede dar visión no les puede hermano confiar a algo ¿por qué? porque se van a olvidar no lo van a hacer ¿cuántas veces el pastor hermano encomienda algo para un trabajo y lo estoy observando y lo estoy observando y piensa que se me olvidó no se me olvida y digo Dios mío se le ha olvidado se le ha olvidado alabar es el Señor el tipo de creyente hermano no tienen compromiso no se le puede dar responsabilidad a la iglesia porque cada vez hermano que se le confía ten por seguro hermano que te van a quedar mal porque sencillamente parecen de Alzheimer hubo un hermano hermano en la fe que estaba enfermo fue al doctor y se chequeó le hicieron examen el doctor le dijo mira vete te llamaré cuando tengas los resultados entonces llegaron los resultados el doctor le mandó llamar le dijo quiero que venga a la oficina porque tengo que hablar con usted y él le dijo pero oye todo está bien no pero venga que tenemos que hablar con usted entonces cuando te llaman a la oficina porque encontraban algo si no encuentran algo te dicen por teléfono mira no tiene que venir todo está bien y el hombre fue y llegó el doctor le dijo mira tengo malas y buenas noticias ¿cuál es el primero que quiere escuchar? el hombre le dijo yo quiero dame la mala y dame la buena a lo último por lo menos para que me ayude con la mala y le digo mira lo siento pero tengo que comunicarte que tienes alzheimer que como tienes alzheimer y el hombre se puso bien triste así que esto me alcanzó a mi también entonces ¿cuál es la buena noticia? pues la buena noticia que dentro de 10 minutos te vas a olvidar que te dije que tenías alzheimer esa es la buena noticia te lo dije ahora sufre pero en 10 minutos te olvidar ni lo vas a sufrir porque se te vuelve a que te lo dije hay muchos creyentes ese tipo por eso uno los ve hermano vienen contentos pero se le olvida todo no producen porque se le olvidó que hizo algo malo que no está produciendo frutos y uno ve y alaba al Señor y produce pero nada no tiene frutos porque se le olvida cuando le glorifican se le olvida completamente ahora está el creyente hermano que es indiferente mira el hermano que está a su lado que tipo de creyente es usted hay creyentes indiferentes amados estos creyentes hermano son los que hermano el mundo puede estar cayendo al lado de ellos hermano no ni a la izquierda ni a la derecha tienen hermano su pequeño mundo no le molestes no le quiten ese mundo le ha visto al hombre hermano viendo su partido de México que la esposa le puede estar hablando en la cocina y hasta se para y le sigue hablando y no está ahí lo que pasa es que está en su mundo que todo se le bloquea no escucha nada las mujeres están riendo verás de lo que estoy hablando aleluya o el barfelona o el real madrid yo sé que los madriders mandan chupar un limón hoy porque perdió Madrid y no se mueven yo el creyente indiferente hermano la obra avanza nunca ve nada bueno se puede dar una buena enseñanza de la palabra yo para eso no le hice nada si no le beneficia a él no le interesa o sea todo lo tiene que ser para su beneficio que personal nunca piensa el otro no se goza hermano con lo que se gozan no llora con los que se lloran hermano no sufre con lo que sufren siempre se trata de él mismo son creyentes en sí mismos y a la gente puede estar perdiendo la vida no le interesa el mundo puede estar en una hecatombe no le interesa los abortos hermano pero puede estar corrompiéndose alrededor de ellos hermano no le interesa andan como unos sonámbulos no saben que es lo que está pasando a su alrededor hermano vamos a evangelizar vamos a empujar la obra del señor nada no están a mí no me diga nada porque yo no soy parte no quiero saber nada viven en su mundo tienen su propio Dios tienen su propio gobierno no se sujetan a nada no trabajan en equipo todo es conforme a ellos quieren y desean y muchas veces estos individuos hermano nunca hermano se sujetan a nadie a nadie estos creen hermano lo que hacen muchas veces cogen hermano lo que es popular asisten a la iglesia vienen estos oran no leen la biblia no van a las vigilias no le interesa su crecimiento espiritual y muchas veces ni se enteran lo que está pasando en la biblia ni en la iglesia no se enteran de nada solo que uno le dice oh estuvo la gloria del señor que estuvo la gloria del señor y cuando Dios sanó a tantos hermanos y donde tu lo viste hasta llegan a ser increíbles hermano oh tu sabes como Dios usó al hermano anoche que hermanos y no dijo nada alabado es el señor ellos no tienen pasión por nada nada Apocalipsis en el capítulo 3 versículo 15 18 los estudiantes del Apocalipsis deberían memorizar estos versículos ya de tanto que estamos hablando del Apocalipsis Apocalipsis capítulo 3 dice la palabra de Dios en el versículo 15 yo conozco que tus obras que pasa ahí que ni eres frío ni caliente el creyente indiferente hermanos es un creyente hermano tibio ni caliente ni frío no le importa nada pero dice la escritura ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré donde de mi boca porque tu dices yo soy rico y me es riquefiro y todo lo demás están satisfechos hermano con su nivel si le dices que mire hermano no oras como que no oro a mi no me diga que no oro el señor conoce que estoy orando hermano venga a la iglesia pero hermano hay que ir a la iglesia no tengo que estar en la iglesia faltan al culto hermano y no les remueve la confianza a los que piensan que el único que no puede faltar al culto es el pastor cuantos de ustedes hermano piensan eso yo se le he dicho que pasa si usted hermano un domingo el pastor no está aquí el martes donde está el pastor está sentado en su casa y rápidamente van a abrir su boca que pastor más irresponsable pero cuantos de vosotros ya de culto están en su casa están en los moles se reían porque es la verdad están los supermercados en tiempo de culto habiéndolo teniendo tiempo para hacerlo hermano antes del culto pero lo hacemos cuando en el tiempo del culto si somos tibios no nos interesa ahora están los creyentes hermano que yo lo llamo creyentes de explosión atómico o nuclear creyentes hermano con un espíritu de irracundo que no se le puede tocar porque se explotan y cuando se explotan se dan cuenta Dios mío que daño hice con mi explosión porque antes de hablar no piensan en ellos no existe hermano la templanza en ellos no existe hermano la longaminidad Álvaro es el señor si se le ofendió no le gustó algo déjame acabar con todo el mundo los tales Dios no puede usarlos tampoco el hombre herió la mujer herió como tiene que ser templado controlador de sí mismo de no ser templada no le estaría pastoreando a ustedes ni le estaría saludando a ustedes ni le estaría hablando a ustedes porque yo sé lo que cada uno ha dicho de mí ni se lo recuerdo ni se lo reclamo porque porque soy como templado soy maduro lo dejo pasar pero ahí al que hermano es como que hay una dinamita adentro estos hermanos destruyen todo lo que hay alrededor inicia una campaña de denigrar a la iglesia a sus hermanos mientras no se le diga nada si no se les coriga todo está bien estos no respetan a nadie no se sujetan a nadie parecen a los creyentes indiferentes y muchas veces hasta son ingratos cuando le glorifican está bajando bien o están meditando seguro que están meditando los creyentes hermanos son creyentes hermanos que todos lo destruyen pero sin embargo amados nosotros tenemos que hacer una evaluación de que tipo de creyentes somos porque tenemos que hacer una evaluación sencillamente hermano porque estamos ya donde en la meta jesucristo viene otra vez si no hacemos la evaluación ahora mismo cuando la vamos a hacer si no hacemos las correcciones cesáreas ahora mismo cuando lo vas a hacer si no te arrepientes ahora cuando vas a cambiar si hoy no cambias cuando lo vas a hacer nadie me dice yo no pienso cambiar cuando lo vas a cambiar hace poco se estaba cantando verdad le esperamos verdad a jesucristo y a veces cantamos como papagayos yo digo pero cantarán hermano con sentido con entendimiento estarán recibiendo el mensaje que viene el cántico porque el momento que uno dice dios mío de estar listo para el cántico hermano no veríamos lo que está pasando porque el viene otra vez el señor viene otra vez pero la iglesia hermano sigue todavía con su indiferencia el ladrón de diezmo todavía sigue robando hermano el que no habla con el hermano habla todavía el iracundo la iracunda todavía no se arrepiente todos los andan en lo mismo como diciendo yo voy a entrar ahí el señor quiera o no quiera pero me voy mentira tú no vas a ir porque en el mundo hablamos así no quiera o no quiera pero ahí voy yo no en el cielo no 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 ahí no nadie tiene ese tipo de fanfaronía hermano para entrar ahí olvídate solamente la mirada del señor hermano usted está hablando del señor aleluya oh gloria a dios su mirada la mirada del señor la mirada del señor mi pastor me dio una mirada que nunca se me olvida hermano cuando un siervo yo te mira hay miradas que tú sabes que si la mirada de un padre que te dice Antonio cuidado la mirada se te choca mi pastor no tenía que decirme las cosas con una mirada nada más ya sabía que es lo que me quería decir que como el niño hermano obediente al papá que el papá no tiene que decir el papá solamente con una mirada ya sabe ya y mis hijas saben hermano con una mirada le estoy comunicando algo con una mirada pero hay los que por mucho que el señor el señor ya no les mira ya el señor tiene que traerle a gritos y aún con todo hermano no ponen atención cuando le alaban cuando le glorifican entonces Dios nos llama hermano a la templanza si no somos templados en este mundo hermano no vas a hacer nada porque el creyente tiene que producir frutos en medio de la presión mira Daniel hermano el foso de los leones que pasó ahí usted estaría hermano a hacer lo mismo no ahí mismo hermano no niega dice quien hay un león tranquilo si yo no dije eso déjame adorar la estatua muchos de nosotros no somos de esa manera no paramos en las convicciones no conocemos la voz de Dios no somos fiel al señor pero en medio de la templanza hermano bajó no le importó que había leones aleluya sabía aleluya que en la fidelidad estaba el señor y la provisión del Dios todopoderoso alguien no me entendió que en tu fidelidad en el señor está contigo y vemos a a los jóvenes verás a Drac pensaría a Becnego lo mismo como podemos pensar que vamos a ser cristianos hermano y no podemos producir frutos en la presión usted piensa hermano que puede ir al cielo sin producir frutos en medio de la presión la escuela dominical que estaba dando el hermano de eso trató en este tiempo tendremos que producir frutos ahí están nuestros hermanos en oyente medio a cuántos cristianos están matando ahí están negando al señor no le empiezan torturándoles hermano y siguen glorificando al señor pero cuánto de ustedes porque a veces hermano la iglesia no me hizo tal tal no me visitó me voy de la iglesia vete a la iglesia a mí que me importa eso no me quita ni me pone sigo adorando y glorificando al señor el que se pierde es usted cuánto le glorifican trabajando bien cuando usted venga a despedirse del pastor yo siempre le digo yo te bendiga hermano bye bye tengo tiempo hermano para aguantar niñerías hay que producir frutos hay que producir frutos esto se pone cararía peor a un militar ahora mismo le van a meter en la cárcel sencillamente porque se negó hermano a sacar un verso bíblico en su computadora piénsalo bien que la computadora del gobierno de la oficina por lo tanto no puede tener ni un verso bíblico hasta que punto hemos llegado imagino muchos de ustedes le dicen saca su verso así ahora mismo lo borro hermano Dios está buscando creyentes hermanos maduros no niños estamos en una guerra en una guerra la gente va a lesionar en una guerra la gente va a morir pero tienes que seguir guereando alabares el señor usted es una guerra alabares el señor voy terminando la biblia nos habla de la palabra sobrio que seamos sobrios vamos a ir rápidamente en primera de san licencia capítulo 5 alábale si puede el señor sabe por qué nos está hermano exhortando esta noche porque todavía necesitamos mucha exhortación adora 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 si puedes hermano primera de san licencia es capítulo 5 versículo 6 es lo que dice ahí dice por tanto no durmamos como los demás está escuchando que no durmamos como los demás porque hay los que están durmiendo la iglesia ya se goza de tantos domingueros hay los que han tomado la tradición de no hacer ni un esfuerzo hermano dos días de culto nada más cuán difícil es ver a la gente aquí hermano para ellos es un sacrificio de la muerte hermano venir aquí unas dos horas nada más darlo al señor piénsalo bien cuánto dicen amén enójese si quiere hermano pero tengo que decir la verdad eso me llamó el señor el mártel es difícil dos horitas nada más pero viene en su casa o estará metido viendo novelas dirá hay una distancia para que el señor te lleve ese automóvil el pastor vive bien lejos de aquí también pero aquí estoy y todo me anda el pastor visita usted piensa que el pastor no tiene familia no tiene compromisos pero no hay estoy en su casa y hay noche arriba y abajo piénsalo bien usted piensa que el pastor tiene otro cuerpo otra mente otro espíritu otro material tenemos el mismo material la misma mente tengo los mismos problemas que usted tiene tengo la misma responsabilidad que usted tiene aún el martes estuve aquí hermano tenía que viajar a África querían que viaja a África mi hermano estaba muriendo pero no estaba en coma a mis familiares de aquí viajaron hermano rápidamente el único que se quedó ¿por qué me quedé? por vosotros hermano porque tenía un compromiso aquí en la iglesia no era cual de mi hermano hermano piénsalo bien pero cualquiera ah no mejor me voy o sea para servir al Señor hermano se requiere un voto hermano de fidelidad y de producir frutos en vez de la presión porque ahí lo que dicen el pastor no tiene problemas el pastor todo lo tiene bien hermano está en coma tres días hermano es un jovencito apenas de 42 años ¿entiende? pero uno tiene que producir frutos de obediencia y de compromiso hermano por lo que el Señor le llamó alabado es el Señor alabado es el Señor así que amados al momento que nos acercamos al fin dice la escritura tenemos que producir ¿qué? ser como sobrios ¿por qué tenemos que ser sobrios? ¿qué significa la palabra sobrio? porque hoy día pensamos que la palabra sobrio es solamente el que no bebe decimos mira sobrio el que no bebe uno cuando está borracho no hermano eso no es lo que significa sobrio siempre la iglesia se queda con las definiciones minutas hermano pequeñitas la palabra sobrio significa pensar seriamente en las consecuencias de las cosas entonces la palabra sobrio alabado es el Señor y sigue diciendo en el versículo 9 dice porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro ¿quién? nuestro Señor Jesucristo amados Dios no lo quiere juzgar Dios quiere bendecirte Dios quiere salvarte ¿dónde Dios te quiere llevar? no es al cielo no es en un lugar donde no habrá enfermedad no hay dolor ¿y por qué no quieres ir a ese lugar? porque te encantan mucho los moles porque te encantan tanto las novelas y la carne asada y las tortillas te pegas en la cocina y el hombre se pega a la televisión y nos olvidamos que hay que profir frutos ¿cuántos le glorifican? ¿cuántos le glorifican? están mirando como diciendo pastor usted no está hablando chino no entendemos no entendemos por eso muchas veces pienso que la iglesia hermano no cree que el Señor viene otra vez en mi corazón yo lo creo hermano que la iglesia no cree lo que lee hermano honestamente ¿quién de usted más de momento que dice que tiene en vez al médico le ha dicho una enfermedad usted no va corriendo al médico porque usted cree que está enfermo amén y decimos que el Señor viene otra vez nuestra mente una mente como que está hipnotizada nada nos entra una mente sin entendimiento iglesia el Señor viene otra vez el Señor viene otra vez y lo que menos producen frutos en la iglesia en esta mañana meditando un poco dije Dios mío cuando el Señor inicia su ministerio porque el siempre oraba y era Dios ya que fue la voluntad del Señor date cuenta hermano que el nos llamó a la élite religiosa a los que estaban en la iglesia me puse a pensar profundamente en eso hermano porque no llamó a los fariseos a los saruseos y a toda la gran élite de la iglesia para llevar a cabo la obra del Señor no los llamó a quien llamó llamó a la persona más oriara en Israel y quien eran los más oriaros en Israel los cobradores de impuestos y esto no va a cambiar en Estados Unidos los más oriados en Estados Unidos son los cobradores de impuestos en Estados Unidos ¿verdad? cuando te hablan de Ares todos los quieren matar porque te están quitando los impuestos te quitan el dinero que ellos no trabajaron y ya maladrón maladrón de toda la sociedad dice Mateo vente acá y llama quien más a Pedro un pescador mal hablado juntamente con otros ¿será que hermano en el tiempo del rapto la mayor parte de la iglesia se va a quedar y se buscará gente que supuestamente hermano pensamos que no son de Dios pero en su humildad en su sinceridad con Dios se van a ir con el Señor y el Señor ya lo habló hermano que muchos en aquel grande aleluya que los hijos del reino quedarán fuera y el tomará los de afuera y se sentarán con el Señor no ha dicho esas palabras ¿por qué hermano? sencillamente porque nosotros sabemos y no verecemos los fariseos hermano leían la Torah pero estaban lejos en hacer la voluntad del Señor era la iglesia de aquel entonces lo responsable de aquel entonces pero sin embargo eran unos falsos no vivían la palabra que como la iglesia hoy no nos sorprendamos hermano que los que más se quieren sea los que más estamos los domingos en la iglesia piénsalo bien iglesia se lo digo de todo corazón porque al que se le da más más se le va a hacer que más se le va a demandar hermano la palabra aquí es lo mismo aquí no estamos hermano repitiendo palabras aquí hay enseñanza hermano hay diversidad hermano de ministerios de dones y todo lo demás pues los frutos son lo mismo no hay amor a la obra del señor no queremos impulsar la obra del señor nada queremos hacer estando en la república dominicana me doy cuenta sed prediqué un mensaje el mismo día que llegué cuando saben que uno está ahí pues mira ya te buscan y ahí prediqué el miércoles en la noche durante el mensaje que estaba predicando estaba el embajador ahí embajador de Corea del Sur y Panamá digo y Colombia y uno a veces trae mensajes y no se da cuenta del poder que Dios tiene a la base del señor en traer la palabra de Dios porque muchas veces la palabra que se recibe aquí a veces no se aprecia y después de dar esa palabra Dios mío yo no sé que lo que ellos escucharon llamaron a otros políticos y empezaron a hacer llamadas después del mensaje al día siguiente entonces el embajador me dice pastor yo quiero introducirle a una persona muy importante en la nación un hombre muy importante ellos me están escuchando ahora porque ellos siempre me escuchan allá es muy importante y me dice mira este hombre es un hombre tremendo es un hombre político pero ahora se dedica a hacer otras cosas yo ya le llamé varias veces que tengo a alguien aquí que quiero que conozca entonces cuando él me entrega el teléfono lo marca para que yo le salude me da el nombre no voy a decir su nombre porque estamos en el aire yo le digo yo conozco ese nombre yo conozco a ese hombre entonces le llamo al hombre por su nombre y el hombre conoce a mi voz al otro lado me dice Antonio Manzoco Dios mío más de 8 años por amor de Dios como es que apareces por aquí le dice como está señor embajador dice pero que haces aquí pues estoy aquí si he venido aquí varias veces me dice por favor que te traigan a mi oficina ahora mismo porque vamos a celebrarlo me voy a su oficina y veo un tremendo edificio hermano grande muchos coches me dice el otro embajador ahí está su oficina pero tiene varias oficinas llegamos ahí y él no había llegado y esperamos y yo pregunté y esta oficina para qué y después de que él dejó todo de la política él se dedicó ahora a ayudar a las iglesias puso esa oficina solamente para asistir a las iglesias en Santo Domingo y en otras partes del mundo que es lo único que hace él piénsalo bien hermano y al final cuando llegó nos abrazamos y fuimos a la oficina le dice oye mi amigo tanto tiempo y aquí te dije esto es lo que estoy haciendo ahora mismo dice en Haití ya construí 300 casas aquí pues te ayudan a construir templos a los hermanos dice los patrullos de esta asistencia aquí vienen les asistimos con todo lo que podamos dice todo lo he puesto a los pies de Cristo dice lo dejé todo para servirle a la iglesia ese es un testimonio hermano y luego fui a ver a ustedes han oído hablar de hay un movimiento ahí de un abuelito mayor que el estado lo llena más de 100 mil personas para el clamor caral ya fin con enero me dicen ya se lea el te escucho ya quiere conocerte dije tendré tiempo para todo esto y llegamos ahí y el abuelito me recibió contento y empecé a hablarle y me dice pastor hay muchos creyentes que quieren cambiar la nación porque la corrupción está acabado y queremos que los hermanitos de la iglesia se tomen posición en el gobierno para cambiar tanta corrupción y necesitamos que usted sea el que prepara el seminario para todos los políticos cristianos de esta nación si el seminario nunca le ha dado seminario a los políticos nunca eso tal cosa yo predijo la palabra de Dios me dice pero lo que escuchamos anoche la gente lo necesita y yo dije entre mí wow y estoy con mis hermanitos ahí en adelante y no no ven todo esto y aquí llego me están llevando de un lugar a otro ahora mismo y me dicen que prepare seminario hasta en enero ya están preparados para que vayan al seminario yo dije señor tú sabes que aquí no hay nada de eso con que seminario voy a entregar a todos esos políticos cristianos me están escuchando hay sed todavía y hambre la palabra hay sed y hambre la palabra de Dios pero repito tenemos que ser como sobrios sobrios de tal manera hermano porque lo que tenemos que entender que Satanás hermano y sus demonios lo que van a hacer en estos tiempos finales hermano van a tomar vacaciones ¿cuánto piensa que Satanás toma vacaciones? en eso si bendigo esta iglesia porque en muchos lugares te dicen amén Satanás no toma vacaciones iglesia si usted es lo que piensa que para estos tiempos Satanás toma sus vacaciones y va a otro planeta se lleva sus demonios y dice tranquilo aquí no hay molestia mentira para estos tiempos finales él sabe que su tiempo se acerca a iglesia y por ende hermano lo que va a hacer es soltar su artillería infernal y lanzarla en contra de la iglesia y nosotros tenemos que estar preparados para contrarretar la artillería del infierno la iglesia no me entiende por eso uno dice amén la artillería hermano ¿cuánto conoce lo que es una artillería? levante la mano si no sabe para que se lo explique ni levantan la mano ni conocen ¿qué vamos a hacer con este pueblo? este pueblo verdaderamente tíbe doble ánimo ni para acá ni para allá artillería hermano otra cosa que un cañón que armas de guerra y se dispara y es lo que Satanás está haciendo en estos últimos días hermano contra la iglesia Apocalipsis capítulo 12 me estoy terminando hermano alábale si puede mira lo que dice la palabra en el versículo 12 por lo cual alegraos fielos y los que moráis en ellos el fielo se alegra porque él no está ahí pero hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha defendido a vosotros ¿con qué? con gran ira sabiendo que tiene ¿qué? poco tiempo iglesia por eso te envía espíritu de rebeldía espíritu hermano de error espíritu hermano de frialdad de tibieza porque sabe que estamos en los tiempos finales y hay los que no identifican los ataques de las tinieblas y se caen rápidamente son víctimas cualquiera cosa hablan como cualquier mundano toman actitudes mundanos y los que no se dan cuenta que es el mismo enemigo hermano que rápidamente te pegó un tiro y ya te caíste repito ya te caíste aleluya no sé si estoy hablando chino me están escuchando hermano porque él dice que vendrá con gran ir sabiendo que le queda poco tiempo ahora este es el momento cuando Satanás va a desatar todo tipo de persecución en contra de la iglesia en contra de los creyentes ahora la Biblia nos exhorta a no dormir no permitir que tu trabajo se convierta en tu ídolo hermano en el obstáculo su negocio su familia su esposo su esposa su novio su hijo porque todas esas cosas son los ídolos la iglesia la iglesia pentecostal siempre dice los católicos adoran ídolos nosotros también adoramos ídolos porque ídolos solamente es una estatua es todo aquel que está usurpando el lugar de Dios es todo aquello hermano que pones más tiempo es todo aquello que ocupa más hermano tu preocupación tu pensamiento ese es tu ídolo que es lo que te impide venir el martes ese es el ídolo que tienes que es lo que te impide venir los domingos y te quedas tranquilamente en la casa ese es el ídolo que te impide diezmar ese es el ídolo la verdad es el Señor lo que te impide orar ese es tu ídolo la verdad es el Señor lo que te impide hermano vivir en santidad ese es tu ídolo ¿está bajando esto bien? y que no digamos que los católicos son los únicos que tienen ídolos muchos tienen ídolos y nuestro Dios es celoso Él no quiere que compartas su adoración con otra cosa Él es Dios y Él quiere ser number one en tu vida pero muchos de nosotros le hemos puesto ¿dónde? ni en el último lugar había hablado un creyente hermano vas a venir a la iglesia oye hermano déjame hacer todo si me sobra tiempo entonces las sobras para Dios ustedes saben lo que estoy hablando ¿verdad? ¿no así hablan muchos? hermano déjame terminar todo entonces me sobra ya pasa todo entonces ya nos veremos si Dios no toma sobras amén Él quiere lo primero de tu tiempo lo primero de tus hijos lo primero de tu familia lo primero de tu vestido hay hermanitos aquí hermano que uno lo ve en la iglesia y dice hermano andan como si fueran que van a trabajar en mecánica pero uno los ve ahí fuera hermano andan bien elegantes entonces le glorifican esta es la casa del Señor si usted cuando va al mall hermano se pone bien tranquilo bien con traco mucho ahí pero oye yo ni los reconozco oye hermano y en la iglesia hermano viene con mojete hermano mi hermano me está mirando vienen sucios fuera en la casa del Señor elegante hermano póngase bien o sea todo lo que tienes dale lo mejor a Dios todo en todas las áreas de tu vida preséntate lo mejor para Dios alábale 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 primera de Pedro primera de Pedro rápidamente capítulo 1 versículo 13 al 16 dice la palabra de Dios alábale si puede dice por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento de que entendimiento esto hay momentos hermano que tenemos que orar por nuestro cerebro había un hermanito de México hermano no creo que se acordará de él y creo que estoy hablando con ellos y quiero ir a visitarlos buenos hermanitos siempre decía pastor ayúdame orar es que quiero entender pero aquí me parezco a un burro aquí en mi cerebro que no entiendo nada pastor para Paula se acuerda verdad y era su petición y la gente se reía en la iglesia porque lo pedía él no oraba hermano pedía hermano para que el Señor le bendiga le sanara siempre decía señor es que mi cerebro es como un burro pastor ayúdame yo ahora quiero entender pero nada me entra entonces la Biblia dice lo que nos dice por tanto ceñir que los lomos de que de vuestro entendimiento coma ser que sobrios y esperar completo donde la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado que dice esperar por que por completo no parcial gente que no que no entiende nada de esto hermano me sigue diciendo pastor me está hablando chino me está hablando coreano me está hablando árabe por completo veremos que el Señor trate con muchos hoy estoy terminando dice como hijos que obedientes si alguien no berefe al pastor ¿podrán berefer a Dios? diga la verdad no siempre he dicho el que falta respecto a pastor le está faltando a quien a Dios cuando rechazaron hermano a Samuel y Samuel fue triste que es lo que el Señor le dijo a Samuel no te rechazaron a ti a mi me rechazaron a mi me rechazaron y el hombre sin entendimiento a veces piensa que no obedeciendo al pastor o confrontando al pastor se piensa que está haciendo algo bueno no hermano cuidado está directamente metiendo contra Dios somos siervos de Dios y a un siervo de Dios hay que respetarlo a un siervo de Dios hay que honrarlo a un líder en esta iglesia si tiene su posición hermano respétalo ¿me está escuchando? porque ahí hermanos hemos acostumbrado no voy al pastor como no me gusta someter a nadie tienes a un líder delante de ti no, no voy no me importa déjame ir al pastor nunca va a ser un buen creyente hermano si actúas de esa manera nunca siempre he dicho para uno ser un buen líder tiene que ser un buen discípulo el que no es un buen discípulo nunca puede ser un buen líder cuando le glorifican alábale si puede alábale si puede como muchos diciendo pastor es que me estás dando duro ya no se porrón entrar ya ahí estamos leyendo la escritura ¿verdad? es la escritura dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes dígalo más fuerte hermano los deseos que antes teníais estando ¿dónde? en vuestra ignorancia Pedro es tremendo hermano y todavía hermano estamos actuando con estas mismas características ¿dónde? en el Señor las características que teníamos en el mundo hablamos todavía como en el mundo reaccionamos todavía como en el mundo no reaccionamos como hombres de gracia de paz o mujeres de paz o de gracia de palabra de Dios amén reaccionamos carnalmente ¿cuántas veces hermano le ha visto al pastor reaccionar carnalmente? siempre le he mirado me callaron le he observado ¿por qué lo he hecho? sencilla hermano porque hay que estar lleno del espíritu de Dios uno no puede reaccionar ante todo amén esperar que el Señor te dé la sabiduría de cómo hacer las cosas pues usted me dice algo no le contesto le digo hermano vamos a orar así le contesto siempre porque quiero estar en lo correcto antes de decirte algo y a veces espero mucho tiempo hermano hay hermano que le he dicho voy a hablar contigo y me ha tomado seis meses me dice no todavía 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 esperando el tiempo hermano adecuado hay que ser pacientes nuestra boca tiene que saber tener frenos para hablar porque cuando hablamos si no hay freno hermano más tarde lamentas de muchas cosas que dice y no tienes paz contigo mismo alabado es el Señor versículo donde estamos en el 15 están aquí todavía dice sino como aquel que os llamó es que lea lo más fuerte hermano como que no tienen ganas de decirlo será que no trajeron sus biblias o más bien hermano reniegan renuncian renuncian a decir yo no quiero leerlo vamos a leerlo todos los versículos 15 sino como aquel que os llamó es como sed vosotros ahora diga sea yo también santo en que en toda vuestra manera de vivir cuando habla de vivir hermano habla el espectro hermano de todo incluye la vestimenta incluye la mirada incluye el hablar incluye el gesto incluye la comida incluye todo santo amén trabajando bien ser santos los que piensan que santo solamente es la vestimenta la santidad está en todo es una palabra grandísima hermano cubre todo dice yo soy santo y nuestro río es santo en hablar santo en el carácter santo en la obediencia santo en todo santo en la fidelidad santo en la palabra así que tenemos que ser santo en todo en nuestra manera de vivir versículo 16 17 dice versículo 16 porque escrito está ser santos porque yo soy santo aleluya 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 y finalmente finalmente segunda de timoteo estamos terminando porque alguien dirá pastor por favor termine termine porque ya esa silla se me hace pequeña ya aleluya versículo 5 de segunda de timoteo capítulo 4 dice pero tú sé sobrio en que es lo que dijimos que era sobrio pensar sinceramente en las consecuencias yo le bendiga ya muchos ni se acordaban ya ahí se vio la carácter del creyente alzheimer ese le había olvidado pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones nadie me está diciendo amén nadie dice amén estamos leyendo la biblia si o no soporta las ahora mira tu hermano que está a tu lado dígale soporta mi aflicción si te estoy afligiendo soportame para milagro escucha lo que dice tu esposo soporta mi aflicción dígale a alguien soporta mi aflicción queremos ser creyentes pero de aflicciones en que mundo vamos a estar sin aflicciones la aflicción tiene que ser el diario vivir pero la aflicción te ayuda a madurar la aflicción saca tu color de que estás hecho cuando te blasfemen te hablen más te digan mentiras y te tienes que mostrar de que estás hecho aleluya el creyente hermano con una mirada que un hermano le saludo ahí terminó todo ese asunto ya todos tienen que saludarnos todos tienen que abrafarnos todo eres santa dios te bendiga todo está bien gloria a dios no 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 la obra el señor no es así hermano al mismo señor que fue perfecto en todo se le sacaban la lengua le dijeron de todo él sanaba él le echaba fuera de moda de fija no si le está echando los demonios en el nombre de satanás y los abrafaba nuevamente como que no pasaba nada que es lo que no le dieron a jesús y él mismo hermano en su palabra él dice si al árbol verde yo si a mí al árbol verde y fieron esto cuanto más vosotros que ramas secas el creyente que quiera vivir hermano sin problemas no sé si va a encontrar esa iglesia no va a encontrar ni ese territorio en la faz de la tierra el señor si permite las aflicciones para probarnos de que estamos hechos no me escucharon el señor permite la aflicción para ver de que estamos hechos que le diremos al señor hermano al lado de hop a ver si al el profundo hermano que le diremos adiós al lado de hop alguien digo nada no podremos si hay nombre fue el señor que aguantó tanta aflicción quien fue hop hop hermano discutió con sus amigos les mandó al infierno a su esposa le mandó al infierno a todos sus vecinos ah se enojó con todos ellos que hizo el gozo ahí estaba a un hermano cuando su cuerpo se llenó de enfermedad a un cuando sus hijos murieron eso si es aflicción hermano pero cuál es nuestra aflicción que alguien me dijo esto que alguien me miró mal entonces le glorifican que el mensaje del pastor me cayó mal me habló a mí hoy y el pastor lo sabe ustedes se ríen pero yo quiero que medite eso profundamente dios le está hablando hermano son las aflicciones de la iglesia hoy son las aflicciones de la iglesia hoy y por dichas aflicciones hermano muchos se pierden son las aflicciones de la iglesia gloria a dios hermano por eso muchas veces le digo a los hermano ustedes no saben hermano si alguien aquí en medio usted le va a decir de aflicción su pastor sabe lo que es aflicción no se lo he dicho otros se le han dicho hermano lo que ha pasado a su pastor en cárceles hermano en persecución pero aquí estamos firme firme hermano pues sabemos en quien hemos creído y no lo vamos a negar me han puesto pistolas en la cabeza hermano para apretar el gatillo he tenido una templanza hermano y he seguido a confesar el nombre del señor por mi convicción en el señor amén amén pero la aflicción hermano rápidamente revela quienes somos yo les conozco a todos ustedes hermano que nivel espiritual tiene en medio de la aflicción porque usted me está revelando que nivel espiritual tiene usted y de que está hecho alabado es el señor estoy terminando hermano esta es otra aflicción siempre le voy a decir estoy terminando y no acabo usted me dice ya lo sigue diciendo versículo 8 por lo demás y aquí es el apóstol Pablo hablando hermano este es el apóstol Pablo y esta epístola fue una de las últimas epístolas de Pablo escribió esto hermano en la cárcel ay hermano y cuánto usted está en la cárcel por causa del evangelio y si usted empieza a leer esa carta hermano le dice estoy gozoso y aquí un hombre está encadenado hermano a este hermano Franklin vimos una de las primeras carfles de Pablo en cesarea hermano y él escribía ahí también cómo era posible que ese hombre en ese pequeño agujero hermano de cerca de unos me imagino que tenía unos 24 metros debajo de la tierra hermano solamente algo un agujero que ahí lo bajaban y ahí abajo en medio de la oscuridad con una vela o no sé ni con qué escribía pero ahí escribía gozoso hermano y ahí lo mantenían y fueron a enseñarnos el lugar vive Cristo en Nazaret y somos creyentes hermano que nos explotamos que es lo que has pagado por causa del evangelio que tanto has sufrido yo creo que todos van a pasar en el altar hoy y Pablo aquí estaba contento amados gozoso hermano porque el evangelio produce gozo si el evangelio no te produce gozo es porque no has conocido al Señor porque el gozo del Señor es más de tu fortaleza en medio de la aflicción en la enfermedad en todo el gozo es tan grande que siempre alabarás al Señor y por eso entendemos que Pablo aún con el hielo mira Pablo te van a cortar la cabeza entre poco y él se pone a escribir a Timoteo aleluya le dice gozoso estoy contento y mira como termina estas palabras ojalá se dice por los demás hermano mira empieza el 17 he peleado la buena batalla dice Pablo pero ya me volverá al 6 porque yo ya estoy para hacer que sacrificado Pablo está hablando aquí hermano sabe que lo van a matar ya y estas son las últimas instrucciones mira estoy a punto de que me maten de que me sacrifiquen el tiempo el tiempo de mi partida mira hijo Timoteo está cercano he peleado que la buena batalla y sabemos el testimonio del ministerio de Pablo lo que fue alabado es el Señor Dios le bendiga Pablo aleluya gloria a Dios él dice he peleado la buena batalla he acabado que la carrera cuánto están corriendo por el evangelio nada corremos rápidamente para la carne asada para el cumpleaños pero no corremos para evangelizar ni a buscar a un hermano que no tiene transportación para venir a la iglesia aún de eso nos quejamos piénsalo bien hermano y aún de eso nos quejamos y tenemos una iglesia en sí misma hermano que nadie levanta ni una mano todos los hermanos son jefes no hay nadie humilde alaba si puede usted no está hablando de esta manera porque el señor viene otra vez y tenemos que estar listos el peleado la buena batalla he acabado que la carrera he guardado que la fe oh aleluya y dice por lo demás me está guardada la corona de que de justicia la cual me dará el señor o es justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman como su venida amemos la venida del señor no sé qué más necesitamos ver no sé qué más necesitamos ver eso está ya se acabó hermano la iglesia está en una posición de que el rapto puede suceder en cualquier momento todo estamos esperando cómo no se ha reaccionado usted todavía por qué no se reacciona hermano si esto puede pasar ahora mismo puede pasar esta misma noche cómo no se escapa cómo no se escapa por qué no se arrepiente dice el señor por amor de Dios hoy es mi último día pero me arreglo esta noche me arreglo esta noche si usted salga con la misma urefa en el corazón no pasaré del altar no pedirá al señor pensando no va a venir todavía tengo más oportunidad y es una mentira del diablo que está poniendo en su corazón tomar esa actitud pensar que ah tengo todavía tiempo tengo todavía tiempo y periferar hermano como la generación en los tiempos de Noé la misma palabra el señor viene otra vez viene otra vez nosotros hermano ellos tuvieron fe sin ver nada nosotros nosotros nos tocó ver con nuestros propios ojos palpar sentir nosotros estamos viendo están hablando de la marca de la bestia que en el 2016 empiezan a colocarla ponerla usted no ve los debates como lo estaba hablando ya en la televisión y estamos dormidos y la iglesia no reacciona como inoptizado nadie reacciona y miro la iglesia pero la iglesia Dios mío y cuando produzca el rapto ni muchos se van a reaccionar van a decir ah si se vino se fue hermano como un espíritu hermano que tiene hasta la iglesia hermano que no se despierta vamos a estar de pie iglesia vamos a estar de pie el ministerio pentecostal central de atlanta presentó su programa impacto evangelístico un impacto de la palabra de dios a tu vida el ministerio pentecostal central de atlanta se preocupa por tu bienestar espiritual y social con un mensaje de esperanza amor y perdón nos alegramos que el señor haya bendecido tu vida con este mensaje estamos ubicados en el 1300 hillcrest road north cross georgia 30093 nuestro deseo es que tengas una relación con jesucristo y que nos visites el pastor antonio mansogo y la familia del ministerio pentecostal central de atlanta de espera de espera a nuestros servicios martes 730 pm estudio bíblico domingos 5 pm escuela dominical y 6 pm servicio general si necesitas oración o consejería llámanos al teléfono 770 369 55 40 dios les bendiga su nombre